Una balacera en playa del Carmen Quintana Roo, ocurrida a la madrugada de este lunes, en el Club Blue Parrot, como parte del Festival BPM, dejó 5 personas muertas, y 12 heridos 1 de gravedad. De acuerdo con las versiones de los testigos, un hombre abrió fuego contra la multitud, pero otras versiones indican, que se trataba de 2 o 3 más agresores. De los 5 fallecidos, 2 canadienses, un italiano, y un colombiano, murieron por arma de fuego, aparte una mujer murió, debido a una caída provocada por la estampida humana, producida por la balacera. La Fiscalía de Quintana Roo, descartó un ataque terrorista, y pidió no especular sobre el caso, agregó que la Dirección de Seguridad Pública, del municipio de Solidaridad, detuvo a 3 personas en eventos cercanos al lugar de los hechos, lo cual también es parte de la investigación, para determinar si están relacionados con el caso del Blue Parrot. Solicitaron además la información de las cámaras de seguridad del establecimiento, además de que se realizan los trámites correspondientes, para la entrega de cuerpos a las familias de las víctimas. Métete al baño, ya. Métete al baño, gaseando, ya. Métete al baño, gaseando. Métete al baño, ya. Al baño, ya. Métete al baño, ya. Métete al baño, ya. Gracias.